Llegó al Congreso para su examen final. Fue la hora cero para el Ministro de Educación, Jaime Saavedra. Se trataba de su interpelación. Saavedra saludó a cada uno de los congresistas que lo llamaron a ser interpelado. Allí se vio cara a cara con el congresista prista, Mauricio Mulder, quien días atrás acusó a la esposa del ministro de favorecerse con un puesto. Saavedra se defendió. Mi compromiso por mejorar los esquemas de supervisión y fiscalización al interior del ministerio. 18 preguntas del plego interpelatorio, cuatro de ellas relacionadas con presuntas irregularidades en la compra de computadoras ascendente a 146 millones de soles. El ministro explicó que la metodología utilizada a través de un convenio marco está permitida por ley. Que nos indigna cualquier uso indebido que se pudiera haber hecho de los recursos que tanto esfuerzo nos está tomando dedicar a la educación. Las otras 12 preguntas abordaron las demoras en la organización de los Juegos Panamericanos. El ministro indicó que no fue su gestión la que solicitó que Lima sea sede, ni que contrató los servicios de José Quiñones ni Francisco Bosa como parte del proyecto especial de los Panamericanos. No es posible afirmar, por lo tanto, que yo haya podido autorizar la inscripción de Lima como sede de ese evento. El señor Quiñones no puede ser removido por mí ni por nadie del sector público. Reitero, por lo tanto, que yo no he tenido ninguna injerencia en la contratación del señor Bosa dentro del proyecto especial. Intentando salir aprobado de la interpelación, el ministro Saavedra entregó la cabeza del Instituto Peruano del Deporte. Dado que tenemos un nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte, vamos a declarar en los próximos días en reorganización dicho instituto. Para una eventual censura del ministro de Educación se requieren 65 votos a favor.